Profeco multará hasta con 2 millones de pesos a todo establecimiento que no respete la garantía de algún producto, así como percibir algún abuso hacia el consumidor, y todo esto es parte del operativo implementado para estas compras navideñas. Estamos nosotros ya poniendo en relación de que si hubiera algún abuso contra el comercio con el consumidor, vienen las multas de 337 pesos hasta 2 millones y medio, esto es en relación a que los consumidores tienen que exigir su ticket, nota o factura, tienen que exigir que los precios estén a la vista y tienen que exigir sus garantías. La Procuraduría Federal del Consumidor tendrá sumo cuidado en la venta de juguetes, puesto que con este operativo exigirá a los establecimientos que especifique para qué edad está destinado y así poder respaldarlo en caso de algún defecto. Desde hace una semana, donde nosotros ya desplegamos un operativo para estar chicando todos los juguetes que se encuentran ahí. ¿Qué finalidad tenemos nosotros que se encuentran los juguetes? La finalidad de nosotros es que cuenten con todas las garantías necesarias para que desarrollemos de qué edad a qué edad es un juguete. Respectivamente, como Procuraduría Federal del Consumidor, estamos para respaldar a todos los consumidores. Desde que nosotros nacemos una bocajada de unos niños, es que somos consumidores, todos somos consumidores y lo principal es que vengan marcados desde si es un juguete de tres años para un niño de seis años, de ocho años, que vengamos nosotros con todas las garantías. Para Enfoque TV, Antonio Jao.